Personaliza tu campeón No, 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 no. Personaliza tu campeón Personaliza tu campeón Prepárate para la batalla 5, 4, 3, 2, 1 La batalla comienza Primera sangre Personaliza tu campeón Personaliza tu campeón Personaliza tu campeón ¡Escolta la carga! ¡Escolta la carga! ¡Escolta la carga! ¡Escolta la carga! ¡El punto de captura aparecerá en 15 segundos! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Escolta la carga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No one is blind! ¡I can't hear it! ¡I can't hear it! ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡No! ¡A momentary view like the starlight soup! ¡Oh! ¡There we go now, y'all! ¿You see? Why I am best left undisturbed.